Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Seguimos jugando el evento El Desafío de la Torre, donde debemos desactivar los tres cristales que Maléfica puso en la base de la torre y así derrotarla. Completamos el capítulo 2 y ya empezamos el día de hoy a jugar el capítulo 3, el último capítulo. Y vamos a ver todas las cosas que precisamos para completarlo. Este es el momento en que alcanzamos todos los puntos necesarios para completar el capítulo 2 y nos dice recompensa por hito, has alcanzado un hito, el 5. Y nos dan como recompensa el puesto de galletas de Jack Jack, es un establecimiento que ahora vamos a poder colocar en el parque. En el progreso pueden ver que todavía faltaban 7 horas 34 minutos para completar el capítulo 2. Yo creo que estuve muy justa de tiempo, me parece que en el capítulo 3 me voy a tener que poner el reloj cada 2 horas para juntar todos los puntos necesarios y desafiar la torre, porque si no creo que no voy a llegar. Así estaba en ese momento en la tabla de clasificación, estaba en el puesto 39 y a esto todavía podíamos seguir jugando hasta que termine el capítulo 2. Y en cuanto al personaje crique, pueden ver por acá que juntamos las 30 fichas de la jaula que se habilitaron en el capítulo 2. Entrábamos a nuestra tienda, a los establecimientos y acá está el puesto de galletas de Jack Jack. Ya lo podíamos colocar en el parque y por ahora lo puse en la zona donde tengo varias cosas de los increíbles, justamente porque es de esa temática. Dice regresando a esta dimensión y cada 4 horas nos da un poco de magia y estrellas para subir de nivel. Y el día de hoy entrábamos al juego y lo primero que aparecía era Maléfica y nos dice No importa, a ver cómo se las apañan contra todos los poderes del inframundo. Y Merlin nos dice Pero qué espectáculo más increíble. A este paso nos vamos a librar de la maldición en un santiamén. Acepta esta recompensa mágica por conseguir 45.062 puntos y quedar en el puesto 45. Por eso me dieron mil monedas del evento y dos fichas de revitalización. También juntábamos la recompensa del calendario, nos daban 5 gemas y por la racha de entrar varios días seguidos nos dieron un cofre que tiene varios puestos diferentes y me tocó el puesto de zanahorias. Y por acá seguí mirando en el calendario, el día de mañana nos van a dar un cofre de rubí. Y miren, estas son algunas de las recompensas que nos pueden tocar y son fichas que precisamos para Mulan. Acá tenemos algunas telas. Eso es lo que vamos a conseguir mañana. Y enseguida me salió esta imagen que dice El disfraz de ropa cómoda de Mulan ya está aquí. Da la bienvenida a Mulan para desbloquearlo. Y dice ver disfraz y ver conjunto. Bueno, yo toqué en ver conjunto y es un paquete que se canjea con dinero real. Dice conjunto cómodo de Mulan. Nos darían el disfraz de ropa cómoda de Mulan más 40 gemas por dinero real. Entonces, para los que estaban interesados en conseguir el disfraz de Mulan, ya ven que hay otra manera de conseguirlo, es con dinero real. Pero bueno, no es necesario, como decían, tener a Crique, el personaje del grillo, que él nos da las fichas que vamos a precisar para conseguir el traje. Bueno, tenemos una alternativa que es comprándolo. Entrábamos al botón del evento y por acá pueden ver el capítulo 2. Dice ganado. El cristal ha sido derrotado. Al igual que pasó con el capítulo 1. Y ahora tenemos el capítulo 3 activo. Todavía tenemos casi 5 días para jugar este capítulo. Y precisamos llegar a 50.000 puntos para poder conseguir, completarlo, desactivar el tercer cristal. Además, por acá están los premios que podemos ir consiguiendo a medida que juntemos puntos. Monedas del evento, como siempre. Y al llegar a los 9.000 puntos nos van a dar esta decoración que es de la historia de Mulan. Es como un soldado para entrenar. Y cuando llegamos a los 50.000 puntos ganamos el establecimiento de Mulan. Que es como un desayuno que hay. Es un plato de desayuno. Y así es como está ahora la zona de Maléfica. Miren, el segundo cristal también está desactivado. Y otra vez se volvió a modificar toda la torre. Y está como flotando y las alas moviéndose del dragón. Bueno, allí está. Por ahí arriba también aparece Mickey con algún anuncio. Y nos aparece Li Zhang, el personaje de Mulan. Y nos dice... El trabajo de un capitán del ejército imperial nunca acaba, ni siquiera en tiempos de paz. Mi trabajo consiste en asegurarme de que nuestras tropas están bien entrenadas y nuestro equipo en buen estado. También reviso los informes de nuestros exploradores. Supone mucho papeleo, pero vale la pena con tal de asegurarse de que todo está bajo... control. ¿Esto que leo es cierto? Lo siento, pero tengo que irme. Cerciórate de que las siguientes 30 páginas de este informe no son tan extrañas como la primera. ¿Será una rata? Misión secundaria envía a Li Zhang a revisar el informe extraño. Esta misión demoraba dos horas. Y ahí podemos ver a Li Zhang... ...mirando el informe y chequeando que esté todo bajo control. Entramos a la tienda del evento y ahora se habilitó la tercera ficha que precisamos para conseguir el personaje Krike. Puesta cada una 650 monedas del evento y es el sombrero de orejas de Krike. Además, en este capítulo se habilitó el personaje de Mulan, que lo pueden canjear con monedas del evento... ...y también una de las atracciones de Mulan. Tenía algunas monedas acumuladas de estos días y pude canjear ya los primeros cuatro sombreros de orejas de Krike. Y entrando a la parte del desafío, ahora podemos ver otra vez que todo el grupo de personajes cambiaron... ...los que van a enfrentar la torre. Y en primer lugar nos aparecen personajes de Miki y sus amigos y de Sotrópolis. Vamos a poder elegir a Goofy, al jefe Bogo, Judy, a Nick y Flash. En el segundo grupo de personajes nos muestra que son de Rapunzel, de Cenicienta, Peter Pan y de la Bella Durmiente. Y entrando podemos ver que vamos a poder elegir a Aurora, Cenicienta, Rapunzel y Wendy. En el tercer grupo de personajes nos muestra otra vez a Miki y sus amigos... ...Toy Story, Rapunzel y el Libro de la Selva. Y podemos elegir a Pit, Surb, Madre Gotel y Shir Khan. Después tenemos la colección destacada que son los personajes de Mulan que nos van a ayudar en este capítulo. Y vamos a poder elegir a Li Shang, a Mushu y a Krike. Y por último el personaje destacado es Mulan. Ella no se cansa, vamos a poder enviarla todo el tiempo a desafiar la torre. Entramos a la tienda de los disfraces, por acá está Mulan. Y ya podemos ver todos los requisitos que precisamos para conseguir el traje de ropa cómoda de Mulan. Lo primero que nos pide son ocho peinetas de loto. Y son varios los personajes que la pueden conseguir y tampoco demoran mucho esas misiones. También algunas atracciones. En la tienda de Merlin y los cofres de rubí también nos dan. La segunda ficha que nos pide es la tela con glitch. Para eso precisamos enviar a Li Shang junto con Mulan en una misión de dos horas. También está Mushu en una misión de dos horas. La atracción El Vestidor de Princesas en ocho horas nos da esta ficha. Y también si tenemos los trajes lunares de Chip y Chop se los podemos colocar. Y en 60 minutos en una misión de ellos dos juntos nos dan esta ficha. Además precisamos seis fichas de la tela cómoda de Mulan. Y solamente nos da en una misión de cuatro horas el personaje Crique. Pero para eso primero tenemos que darle la bienvenida. Por eso es que en los adelantos de actualización ellos nos decían que primero debemos darle la bienvenida al personaje Crique. Y él nos iba a ayudar con el traje de ropa cómoda de Mulan. Y es por esto porque esta tela cómoda de Mulan solo la consigue Crique. Pero bueno ya vimos que tenemos esa alternativa. Si ustedes quieren invertir dinero real pueden conseguir el traje de ropa cómoda sin tener a Crique. Además de eso nos pide 5000 de magia y en 60 minutos ya podemos colocarle el disfraz a Mulan. También me salió esta imagen dice Mulan y sus amigos están de vuelta solo en los cofres legendarios. Y ahora los vamos a poder conseguir por allí. Acá están, cuestan 60 gemas cada uno. Y como pueden ver a mí todavía me falta una atracción. Fue la única que no conseguí en el evento de Mulan. Es la atracción de Farolillos. Y después también me muestra por ejemplo algunos establecimientos. El disfraz de Chip y Chop Lunar. Y alguna otra decoración. También el de Pluto. Y si a ustedes les faltan más personajes o establecimientos también los van a poder encontrar ahí. Entrando a la tienda de los disfraces, además de la ropa cómoda de Mulan, también vamos a poder conseguir el disfraz de Guerrera. Y si entramos también ya podemos ir juntando todos los requisitos que precisamos. Nos pide conseguir 12 fichas de la peineta de Arloto. Es la misma que precisamos para el traje de ropa cómoda de Mulan. Además 12 fichas del sombrero de orejas de Mulan que la podemos conseguir con estos personajes. Que son justamente los de Mulan, la carroza, también está Elsa. Minnie con su traje lunar. Algunas atracciones en la tienda de Merlin y en los cofres de Rubí. También precisamos 12 telas de Guerrera de Mulan que solamente se consiguen en los cofres de Rubí. Que son los que veíamos hoy en la tienda de los cofres. Además de esos 5000 de magia y en 60 minutos conseguimos el disfraz de Guerrera de Mulan. En el traje de ropa cómoda de Mulan entonces lo más difícil va a ser primero conseguir a Crique para esa ficha que solo él la da. Y en este traje de Guerrera lo más difícil es justamente la tela de Guerrera que se consigue solo en los cofres de Rubí. Bueno, además de eso me parece que lo que está un poco complicado también es que para todas las fichas precisamos a los personajes de Mulan. Por un lado los vamos a precisar para ir cumpliendo las misiones que aparecieron en este capítulo. Y que nos ayudan dando las monedas del evento y fichas revitalizantes. Además también nos precisamos a los mismos personajes para desafiar la torre. Porque son los personajes principales de este capítulo y así nos dan muchos puntos y monedas del evento que precisamos para todo. Y a la vez ahora tenemos que agregarle que los precisamos enviar a cumplir estas misiones para que nos den las fichas para los trajes de ropa cómoda. Entonces siempre estamos usando los mismos personajes y no los podemos tener en todo a la vez. Yo les cuento lo que voy a hacer según las cosas que yo preciso completar. Primero voy a enviar a los personajes a cumplir las misiones que aparecen en este capítulo. Y los que no los uso para eso los envío a desafiar la torre. Igual seguramente sean tres misiones nada más. Pero está bueno cumplirlas porque nos dan bastantes monedas del evento. Después de cumplir esas misiones mi prioridad va a ser enviarlos a desafiar la torre. Los voy a enviar todo el tiempo y los que no envíe a eso los voy a usar para conseguir las fichas que necesitamos para los trajes de ropa cómoda y el de guerrera. Mientras tanto igual para esas fichas voy a enviar a los personajes que no son de Mulan. Como Mickey y Minnie que nos ayudaban. También estaba Elsa. Y por último cuando llegue a juntar todas las monedas necesarias para juntar todas las fichas que preciso para Krike. Y además todos los puntos que se precisan para completar este capítulo 3. Ahí sí me dedico solamente a juntar las fichas que precisamos para los disfraces nuevos de Mulan. Bueno eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes me dejan en los comentarios cómo les fue en el capítulo 2. Si lograron completarlo. Llegaron a los puntos necesarios. Desactivaron el cristal. Si consiguieron el personaje o la atracción de Los Increíbles que se canjeaba con monedas del evento. También cómo van con Krike. Y si ustedes creen que van a lograr completar el capítulo 3. O conseguir a Krike. O el traje de ropa cómoda. Cómo van a hacer. Bueno ustedes me cuentan. No olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. 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 Chao.